Bueno, a esta hora han puesto el aire acondicionado y está corriendo el aire frío por mis pies. Miren, escuchen. Está la temperatura 66 grados y está 15 grados de velocidad del viento. Están locos estos. 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 Ya, y eso está ahora mismo. Y miren cómo está en el día. 19 va a bajar todavía. A 14, a 12, a 10, a 9. ¿A qué hora? 2 de la tarde, 19 grados. 4 de la tarde, 16, a 4 de la tarde, 16 grados y ahí va bajando. 4 o 5 de la tarde, 14 grados. O sea, está bajando, ¿ya? Pero, pues, no, no, no es, pues, no, ahí está, miren, viernes 25. Acá está, le pongo la fecha, viernes 25, 24, jueves 24. Viernes, hoy es, hoy es jueves, no, pero, perdón. Vamos a ver, actual. No la ponen en actual estos. Bueno, no la ponen en actual, voy a, voy a ver. es que esto no es no es así voy a buscar yo lo tengo en publicaciones bueno es que están con esto que yo estoy publicando este lo saqué del correo porque este es esto está en inglés ya pero esto es un departamento de justicia de Baltimore y bueno fue enviado a mi correo el 9 de agosto del 2012 y el departamento de justicia está dando por aceptado una denuncia por discriminación laboral pero se lo voy a poner en español mamás bueno esta está en esta es la última parte dice el departamento de justicia resuelve una demanda por discriminación por discapacidad contra el condado de Baltimore ha sido enviado ha sido enviado el di bueno esto fue el 16 de agosto 2012 ahí está la hora y iré acá que resuelve el departamento de justicia resuelve una demanda por discriminación de discapacidad contra el condado de Baltimore en Maryland el departamento de justicia resuelve una demanda por discriminación por discapacidad contra el condado de Baltimore Maryland Maryland caramba aquí tengo el control de esta gente y están ahí pues por eso que han puesto el aire acondicionado que el departamento de justicia de Estados Unidos resolvió una demanda contra el condado de Baltimore Maryland por prácticas laborales ilegales visión la ley de que tengo el problema con esta gente ¿no? disability para leer y comentar artículos bueno acá ya terminó el asunto pero este el contenido yo lo pasé del traductor para que lo puedan ver y por ese motivo me han puesto el aire acondicionado que sinvergüenzas estamos en ya en otoño bueno el clima afuera está ventoso no está de verano pero este este es lo que salió del correo aunque no le gusta la verdad está corriendo el aire frío por mi pie no voy a tener que abrigarme porque si no voy a empezar otra vez con el estornudo y la gripe pero bueno eso es lo que hay pues ¿no? bueno acá está la esposa pues dicen y ahora en la mañana yo estaba escuchando pues ¿no? que por eso que yo me levanté tarde porque estaba escuchando yo que decía que cuando Melba llegó a Perú y le preguntaron por mí la gente que me conoce pues ¿no? los vecinos Melba y Arturo ¿dónde está? les preguntaron ¿no? y eso quedó ahí o sea no yo no sé qué respondió pero la gente lo dice por lo mismo ¿no? por lo mismo que hemos estado pues que la gente nos conoció bueno me conoció a mí y y y vieron que pues yo llegaba al barrio conocía a la gente y me fueron conociendo ¿no? y cuando recién empecé cuando es la verdad pues yo digo la verdad cuando yo recién empecé pues empecé y yo me sorprendió todo esto pues ¿no? de casarme joven bueno yo pues la la inexperiencia pues ¿no? de empezar de nuevo y este y ya pues había ella que estaba embarazada y esperaba esperaba el hijo y nosotros teníamos que bueno en primero primero bueno la familia nos recibió ¿no? yo aportaba mi parte pero pues ya cuando hicimos un cuarto en la casa de mi suegro en el en el patio hicimos un cuarto ahí nos separamos y ahí compramos nuestras cosas ¿no? un refrigerador la cocina y las cosas que teníamos que tener ¿no? entonces que la gente nos fue conociendo pues ¿no? yo iba a comer a los fines de semana a comprar al supermercado y traíamos pues todo para 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 15 días y ya pues así fuimos avanzando ¿no? la gente me conoció allá pues por eso que la gente le preguntó y Arturo pues de pues la manera como nos fuimos fue porque salió de mis ingresos pues ¿no? el trabajo que yo estaba haciendo porque pues Melba no tenía un buen trabajo bueno que gane tanto ¿no? pues no en una boutique y después yo le conseguí un trabajo en una en un estudio de abogados por medio del correo me me preguntaron a mí si conocía a alguien que podía ser secretaria y Melba pasó ese trabajo y aprendió lo que es secretaria una secretaria creo en el estudio de abogados pero bueno ahí nos conocieron y el ingreso que yo tenía dos trabajos y con ese ingreso nos vinimos para acá con el mío pues yo ya estaba económicamente estaba bien pues no no había no tenía problemas por eso que la gente le preguntaba por mí y amaneció hoy día así y le preguntaron a Melba cuando llegó a Perú me preguntaron por mí y Arturo y bueno que ahí ahí se quedó el video el video yo no sé cómo habrá sido el chip y yo esto y yo me levanté tarde pues 6 y 15 me levanté de la mañana y yo me levanté una hora antes y por eso me desperté pues y así empezó las revelaciones de hoy pero bueno yo les comento ya hay cosas que pasó ¿no? ahora en otoño la temperatura no está buena pero así pues se ponen ¿no? ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama la...? bueno hay un noticiero que pasa las noticias que pasa en la información del tiempo lo estoy escuchando pero no no como que se detiene la... ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? bueno Telemundo creo que es en Telemundo Telemundo o... ¿cómo se llama el tiempo Telemundo? Telemundo noticias el tiempo miren 68 grados y está descendiendo miren 68 acá a las 3 de la tarde está descendiendo ya a la hora 3, 4, 5, 6 pero no es temperatura de verano este pero es la es la impotencia de esta gente si es en Winston está cerca al Bronx acá la autoridad del tiempo es lo que yo estaba escuchando que hemos tenido en los últimos días estar con máximas en los 70 y en los 80 grados esperamos máximas en los 60 grados y tenemos también una brisa que es que se sientan un poco más frescas además de eso se organiza brisa también en peor a las condiciones en la área porque tenemos ese elevado riesgo especialmente en la parte central y sur del y eso es acá en Nueva York Suset, Sunset, Monroe, New York este es New York, New World, Tintin, Plinkur, Roswell, New York bueno acá así que vamos a necesitar más capas si tenemos planes para salir a comer, a cenar esta noche las temperaturas de la noche se van a seguir más sucesos pero un pozo, miren, escuchen el sábado un frente comenzará y bajará las temperaturas aún más para el domingo pero con cielos oídos no esperamos mucha lluvia tampoco con ese frente que cruzará el sábado quizá solamente un incremento en la nubosidad y llegando ya para la próxima semana laboral comienzan a subir las temperaturas a través de nuestra área pero antes de que llegue ese ascenso a las temperaturas vamos a tener que lidiar con temperaturas en el ascenso que siguen en casi unos 50 grados para el fin de semana recuerden que usted puede mantenerse al tanto de todas estas condiciones de tiempo a través de nuestras plataformas y de nuestro noticiero siempre con la autoridad en el tiempo ya, la autoridad en el tiempo eso es lo que yo estaba escuchando pero escuchen, miren, escuchen está corriendo el aire frío por mi pie yo voy a tener que poner en medio a esa hora bueno, yo les comunico ya ya ustedes están viendo cómo es esto, ¿no? bueno, la esposa, pues, ¿no? y es que está, bueno, está en profecía pues no puede escapar de esto, ¿no? ¿no? está en profecía, pues y es imposible escapar de esto, ¿no? lamentablemente, pues ella tuvo que ser así y, bueno, yo tenía que comportarme igual las cosas estaban son inevitables, pues, ¿no? y así como dice Mateo también pues, yo tengo que ser como 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 lo que soy ahora ni más ni menos, ¿no? como lo que soy ahora o sea pues, dedicarme entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor ¿qué es lo que quieres? le dijo dísele a ella manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino no sabéis que estás pidiendo replicó Jesús es que dice que el Señor dice los gobernantes hacen de lo que quiere con el pueblo ahora si el Señor pues les diera esa oportunidad a los hijos siendo ellos millonarios como ellos van a van a hacer el trabajo que hago yo ¿no? porque ellos siempre han vivido han vivido como bueno holgadamente ¿no? no como uno pobre que conoce la pobreza profundamente como yo y y puede ser puede hacer puede hacer el trabajo del Señor porque si el Señor te pide no me toques el dinero y eso para ellos no no le dan la cabeza no pero si necesito comer necesito necesito pues vestirme y y como voy a andar recogiendo las latas en la calle y y este y no usar el dinero ellos no lo van a comprender pero pues esto viene de pequeño ahora yo tengo videos acá que los voy a pasar por YouTube que están en en el teléfono y para que ustedes vean como yo de donde salí yo yo lo voy a pasar por YouTube lo tengo en el teléfono tengo en video y se los voy a subir un cuadro un poco porque tiene algunos minutos pero les sigo comunicando escuchen bueno yo les comunico pero es puro yo acepto las cosas porque yo conozco esto que está pasando es indefensa de ellos y yo sé que por qué motivos y yo sé cuál es el motivo y por qué yo debo aceptar esto pero el Señor es justo el Señor sabe que cómo estoy yo y que esto no es permitido pero bueno ahora hay otro Alejandro ahí apareció Alejandro después de varios días y estaba mirando y no es el Alejandro pues no es ahora hay otro pero está Alejandro ahí es el mismo cuerpo pero está ahí bueno yo les comunico ya